Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. He recibido varios mails con dudas sobre los adjetivos comparativos y superlativos y he decidido hacer este vídeo para que el tema quede más claro. ¿Estáis preparadas y prepararos? ¡Here we go! Antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo se forman el grado comparativo y superlativo de un adjetivo. Con adjetivos de una sola sílaba formaremos el comparativo añadiendo ER al final del adjetivo y EST para el grado superlativo, añadiendo el artículo V antes. Por ejemplo, the short, shorter, y el superlativo, the shortest. Si el adjetivo acaba en E, solo añadiremos R para formar el comparativo y ST para el superlativo. Por ejemplo, the safe, safer, y el superlativo, the safest. Si el adjetivo acaba en consonante, vocal, consonante, doblaremos la última consonante y añadiremos ER en el grado comparativo y EST para el grado superlativo. Por ejemplo, the big, bigger, y el superlativo, the biggest. Con adjetivos de más de una sílaba pondremos MORE antes del adjetivo en el grado comparativo y THE MOST en el grado superlativo. Por ejemplo, THE MODERN, MORE MODERN, y el superlativo, THE MOST MODERN. Si el adjetivo termina en Y, se cambia por IER, si es grado comparativo, y EST si es grado superlativo. Por ejemplo, THE HAPPY, HAPPIER, y el superlativo, THE HAPPIEST. Hay algunos adjetivos de dos sílabas que admiten las dos formas de comparativos, como CLEVER o FRIENDLY, pero hoy no nos detendremos en ellos. Por último, los adjetivos irregulares que no siguen ninguna de las normas anteriores, y deberás aprendértelos de memoria, son estos. GOOD, que significa BUENO. El comparativo será BETTER. Y el superlativo, THE BEST. BAD, que significa MALO. El comparativo será WORSE, y el superlativo, THE WORST. FAH, que significa LEJOS. El comparativo es FURTHER, y el superlativo, THE FURTHEST. Dicho esto, vamos a practicar lo aprendido a través de un ejercicio. Yo os pondré una frase, y vosotros deberéis completarla con el adjetivo en su grado correcto. ¡Vamos allá! Completa esta frase. La frase completa quedaría así. What is the saddest movie you have ever seen? Utilizaremos el grado superlativo, y como el adjetivo acaba en consonante, vocal, consonante, doblaremos la última letra. The sad, the saddest. Completa esta frase. La frase quedaría así. I am taller than you. Utilizaremos el grado comparativo. The tall, taller. Completa esta frase. La frase quedaría así. Your house is the safest place in the world. Utilizaremos el grado superlativo. Como el adjetivo acaba en E, solo añadimos ST. The safe, the safest. Completa esta frase. La frase quedaría así. My laptop is old, but I like it. Aquí he metido una pequeña trampa, ya que este adjetivo no necesita ser transformado en comparativo ni en superlativo. Y por último, completa esta frase. La frase quedaría así. Your car is farther away than mine. Utilizaremos el grado comparativo. Como el adjetivo FA es irregular, su comparativo es farther. Y esto ha sido todo. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!